Hola, oigan, hoy es nuestro primer día solitas en Guadalajara. Entonces tomamos un camión, pero queríamos fingir que no éramos, o sea, que éramos aquí para que no se nos viera y que agarramos, o sea, y ni era la parada donde estábamos. Y luego nos aceptaron el billete para pagar, que puro cambio, ¿no? Y luego pasamos por una fuente que se llama la Minerva, y aquí está, luego le voy a sacar su foto y... ¡Uy! Ya nos quedamos como estúpidas. ¡Tarán! Pues terminamos luciendo como estúpidas muchas veces más después de que nos bajamos del autobús. Pero ya estamos aquí, en la iglesia de las farmacias Guadalajara, y oh sorpresa, allá atrás hay una farmacia Guadalajara. Ya salimos de la iglesia, ahora vamos a dar una vueltecita aquí al centro. Aquí está el pintor José Clemente Orozco, claramente. Rita Pérez de Moreno, una heroína de la independencia, para aquellos que no sabían, ¿verdad? Y Valentín Gómez Farías, como las avenidas. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! ¡Miren! ¡El caballito! Así, miren. Miren, hay un nacimiento gigante. Y ahí está el teatro degollado. Otra vez nos tocó un día súper bonito, ¿eh? Ahí está Miguel Hidalgo, nada más pajareando, yo creo. ¿Qué es esto, Rosa? Ven. Ya sabemos que son las letras de Guadalajara. Pero ahorita hay una filota. ¿Quieres entrar al lejos? Miren, ya estamos ahora sí en el teatro. Y no lo van a creer, estamos muy cerca. Está bonito, ya nos tomamos fotos, pero hay mucha gente. Y aquí ya se está nublando. Y allá hay más gente que hace rato. Mucha gente venía hacia acá, así es que vamos a ver qué hay. Una fuente chiquita, bonita. Miren. Ahí hay un señor que pone tu nombre en un pedazo, en un grano de arroz. Siempre he querido hacer su nombre en coreano en un grano de arroz. ¿Cómo lo ves? Miren, estamos decidiendo qué queremos comer. Sí, un lote en vaso, garbanzo, chayote, papa o brócoli. Yo digo que brócoli, pero no sé. ¿Qué se te antoje a ti? El huevo no sé cómo se vende. Ah, también hay betabel. Aquí. El huevo no sé cómo se vende acerón. Está interesante, ¿no? Ya mi primo me había dicho que vendían esas cosas así como verduras cocidas. Por si quieres ser fit, pero también comer en la calle, puedes mantener tu dieta. Muy bien, Guadalajara, muy bien. Hemos llegado a lo que es el Museo Cabañas. Miren qué bonito allá. Y pues venimos de allá, que hay mucha gente. Y ya, oye, ¿qué se me hace? ¿Tenés que llueva? Vean ya cómo está todo nublado. Aquí no. Vamos a ver. ¿A dónde vamos? ¡Gracias! 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 Buenas noches No nos habíamos saludado el día de hoy Pero ya cambiamos de ciudad Ya estamos en Puebla Y vamos a ir a buscar a una persona muy especial para mi tía Es que a lo mejor algunos de ustedes no saben Algunos sí, porque siempre chismeo Pero el papá de Diana, el exesposo de mi mamá Vive aquí en Puebla y dice que vive aquí súper cerca de donde estamos Y pues nos hicimos como 7 horas de Guadalajara para acá Yo me sentía mal Pero ya estamos aquí y mañana nos vamos a Jalapa Así es que... Y ya de ahí de Jalapa en la noche nos vamos a Coatepec A ver, ándale de grosera como eres conmigo siempre, ándale Mustia, horrible Venimos al súper solo para comprar las cosas que esta quiere tragar en Año Nuevo Y ahora anda molestando Oigan, miren como está la neblina muy intensa ahorita Ya nos vamos Ya nos vamos a cenar Ahí vienen los demás Oigan, faltan 4 minutos para las 12 Estoy tomando ponchecito Ven, acércate Siéntate aquí Es que no se quiere sentar Monse, ven Ni me oyó, ni modo Monse Ven Es un video, tontita Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? ¡Gracias!